Aburrido de fiorno arco iris No hay mucho que hacer Algo nuevo haremos Así que empacamos Nuestras cosas para el mundo ver Y llegamos a Este lugar Es Unicity Hola chicos, ¿quiénes son? Somos Doggy y Pony Pudimos llegar Somos Doggy y Pony Y este es nuestro show Con Doggy y Pony Todo nuevo es Y juntos Tú y yo la pasaremos bien